Solo un día de terminar la etapa de audiciones a ciegas. Quedan muy pocos lugares en la competencia. Así que deberán jugársela por un todo o nada. Esta noche, llega un participante desde Yurimaguas, que ya conoce este programa y hoy regresa para reafirmar por qué debe quedar. Y en una espectacular audición, nuestros entrenadores nos enseñarán cómo se lleva el ritmo y sabor peruano en la sangre. Esto y mucho más en este capítulo de Audiciones a Ciegas. Hola, soy Diana Gurto, tengo 40 años y vengo desde Piura. Bueno, en Piura sí soy un poquito conocida, tengo un show lindo de música peruana. Ya tengo 20 años de trayectoria, entonces estoy como un poquito más cuajada ya en mi ciudad, en las diferentes provincias, departamentos cercanos. Yo cuando recién inicié la música, inicié con dos o tres músicos en escenario y a la gente le gustaba tanto, le gustaba tanto, que al final terminamos siendo casi 12, 13 personas en escenario, entre músicos y bailarines. Trabajar con este equipo humano de 12 o 13 personas es maravilloso, porque todos tienen su personalidad, todos son terribles, también son chistosos, pero realmente hemos hecho una familia. Todo lo que vino de la pandemia lo cambió radicalmente y para mí fue una tristeza inmensa no poder ahora actualmente trabajar con mi gente. Ahora que yo tengo mi show criollo, para mí la música criolla es hermosa, es bella en su plenitud, en todos sus géneros, en lo criollo, en los valses, en los tonderos, en las marineras, en los festejos, en las amacuecas. Y lo que sí me gustaría es siempre llegar a la juventud, porque yo siento que a la gente adulta, que a la gente mayor, le encanta la música peruana, le gusta y todo. Por ejemplo, he tenido la oportunidad de ir a contratos de gente joven donde yo tengo que buscar cómo llegar a ellos. Entonces trato por ahí de hacer algo que a ellos les guste, de repente los ritmos afroperuanos, pero la idea es esa, es llegar a la juventud, para que valoren y amen más lo nuestro. La verdad es que tomo esta oportunidad como algo muy importante para mi carrera. Yo soy de provincia y muchas veces se me ha hecho muy complicado venir a la capital para poder de repente realizar algo, ¿no? Yo siento que de repente sí en Piura me quieren, me conocen, pero a nivel nacional no. Y esta es una oportunidad para que de repente la gente de otras ciudades de mi Perú maravilloso pueda reconocer mi talento, les pueda gustar mi show y poder viajar por diferentes partes también del Perú llevando este arte y esta música peruana. ¡Gracias! 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 Otra vez a mí Compárame, compárame ¡Vamos, maestra! ¡Compárame! ¡Compárame! Y así sabrás que si En serio Que la vida sin mí Ya no tiene sentido Que ya no puedes Sin mi amor vivir Ya esperaré A que te canses de seguir Buscando y olvidando el ayer Yo sigo aguardando A que te entregues Otra vez a mí ¡Compárame! 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 ¡Bienvenida y esto es el equipo! ¡Eda Ayon! ¡Ella! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! ¡Buenas noches! ¿Cómo te llamas? Diana Burdo ¡Aplausos, por favor, para Diana! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Que se escuchen! ¿Cómo te sientes? ¡Wow! Me siento súper nerviosa Primero Pero muy contenta Y muy feliz De estar aquí Con todos ustedes Maravillosos coachs ¡Muy hermosa! De de muy lejos ¿De dónde vienes? Gracia, arrogancia y salero Señores, esto es tontero Que con guitarra y cajón Y el compás de alequeres palmas Nació con la cumanana En bella tierra piurana ¡Piura! 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 ¡Piura y su gente! ¡Piura y su gente! ¿Te dedicas a cantar ya? Sí ¿De manera profesional entonces? En mi ciudad, sí En Piura En Piura ¿En Piura, Piura o en Piura? En Piura En diferentes provincias también Y departamentos Pero cerca, muy cerca Aledaños a mi ciudad Y alguna vez he tenido la suerte El honor Y la oportunidad de tener A la maestra de bailión En Sechura ¡Esa! En Sechura ¡Epa! No hay más También alguna vez He cantado con tu orquesta Cristian ¡Qué bonito! En algún matrimonio Así que me siento muy feliz De estar aquí De verdad ¡Qué bonito! ¡Bienvenida! ¡Qué linda! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Mira, el universo Todo lo acomoda Porque Este Yo sentía Sentía que Era para la maestra Eva Esa voz tan bonita Que tienes Esa sonrisa Esa presencia Bienvenida Vas a hacer unas cosas Bien bonitas aquí La verdad Me encantó el arreglo Un aplauso a la banda Maravillosa Arreglo de Oscar Cabero Tremendo 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 El arreglo Bienvenida Bienvenida Estás en unas grandes manos Gracias amor Venga para acá Venga para acá Compárame Y así sabrás Que siempre te he querido Que la vida sin mí Ya no tiene sentido Que ya no puedes Sin mi amor Vivir Te esperaré A que te canses De seguir Buscando Yo olvidando El ayer Yo sigo guardando A que te entregues Otra vez a mí Compárame 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 ¡Bien! Me siento súper feliz De estar con una gran representante Del criollismo En el mundo entero Y es parte de lo que me gusta hacer La música peruana Y algún día Espero ser embajadora De mi música A nivel mundial Me siento súper feliz Porque mi ciudad Mi tierra Es maravillosa Y de verdad que me siento Muy orgullosa De representarlos En el mundo entero De estar con la presencia Y de verdad que me siento